El freno a la extradición por una tutela presentada ante el Consejo de Estado queda provisionalmente suspendida la extradición a Estados Unidos de Dairu Antonio Úsuga, alias Otoniel. El máximo jefe del clan del Golfo, Otoniel, estaba a punto de ser extraditado a Estados Unidos, pero el Consejo de Estado frenó el proceso por una demanda de tutela presentada por las víctimas. Un fallo inaudito e inintendible, el Consejo de Estado de alguna manera ha frenado la extradición de Otoniel, es decir, que esta persona aún tardará un par de meses mientras que se resuelve la situación que ha ordenado el Consejo de Estado. Esta determinación la tomó la sección segunda del alto tribunal, el cual argumentó que para no afectar el proceso se tomó una medida cautelar mientras se emite una decisión de fondo. Ahora bien, esto es una inseguridad jurídica, mientras que la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno Nacional y la Fiscalía han agotado todos los trámites para su extradición, una corte que no es el tribunal de cierre en penal ha suspendido esta decisión. Otoniel deberá permanecer en el país mientras se define esta situación porque sería desacertado resolver algo estando detenido en Estados Unidos.